La prensa de la rama con el rey, no de la foccia, el que le lo vivió, no la cremosa. El que le lo vivió, no la cremosa. No le estamos por lo que Dios nos tocó, Bien amigos, el público ha coreado, ha cantado nuestro himno nacional. Y los muchos aficionados de Nicaragua, visitantes, corearon también el himno de Nicaragua. La escena está colmada, Benevisión está en el campeonato mundial. Sean bienvenidos amigos de todo el país y amigos del exterior. Benevisión presente en los más grandes espectáculos deportivos de Venezuela y el mundo. Repetimos, hace 17 años, Ramoncito Arias en el nuevo circo de Caracas, disputaba el primer título mundial. Ahora están llamando al centro del ring a los bocheadores. Delio, y el primer campeonato mundial que logramos en Venezuela, lo logró Carlos Morocho Arrán. Los dos subieron al ring hace poco más. El campeón mundial del peso pluma, Agribe, haciéndolo. Que me destina el campeón mundial del peso pluma, Alexis Arigüeyo. Nicaragüense, 57 kilos, 125 libras y 3 sueltos. Y en esta esquina, el aspirante, Leonel Hernández. ¡Venezolano, 57 kilos, 125 libras y 3 cuartos! Bien, amigos, ha sido ya hecho el anuncio oficial con los besos. Leonel Hernández y Alexis Arguello, campeón del mundo, llamados al centro del ring. Por el árbitro que es nicaragüense, el señor Cáceres. Quiero decir a ustedes que Benevisión estará transmitiéndoles la Copa Altamira. Tenis internacional con las más grandes figuras. Desde el 17 de marzo al 23, ambos inclusive. Será un evento de gran importancia el tenis internacional Copa Altamira. ¿Carletos? La verdad, amigos, es que el momento verdaderamente emocionante. Yo creo que Leonel, dentro de tanto tiempo que tuvo que esperar para tirar una corona, no se imaginó jamás el respaldo masivo que iba a tener de toda esta afición. El aplauso para Leonel ha sido grandísimo, inmenso. Y ahora cuando suena el primer campanazo, lleva la ilusión de 12.000 almas que hay aquí en el poliedro. Y millones que la siguen a través de Benevisión. Bien, la acción del primer round. Ya vea, Leonel dos veces. Tira a su izquierda en recta el campeón mundial Alexis Arguello. Un hombre racio de 23 años de edad. Leonel Hernández, de 28 años de edad. Allí están los dos jóvenes americanos. Tira a la izquierda, la metió abajo el campeón mundial. Leonel quedó corto con la derecha. Ya vea, con su mano izquierda. Hacia adelante va Arguello tratando de encerrar a Leonel Hernández. Leonel, a la expectativa, mete a la izquierda entre los guantes del campeón mundial. Alexis Arguello tira el jab de nuevo. Ahora es el jab de Arguello quien llega a los guantes de Leonel Hernández. Esa es Benevisión con el campeonato mundial peso pluma. En vivo y en directo desde el poliagro de Caracas. Tira abajo ahora Leonel. Conservadoramente su mano izquierda. En este primer round de estudio. Tira a la izquierda, la pasa ahora Leonel Hernández. Tira a la izquierda en recta el campeón mundial Alexis Arguello. Tira Leonel la izquierda. Allí va la izquierda por el campeón del mundo. Es de pinteo este primer round. Tira a la derecha, la pasa Leonel. Tira a la izquierda ahora el campeón mundial Alexis Arguello. Tira a la izquierda, falla el campeón mundial. El público está corriendo en realidad los movimientos de todos por Leonel. Se ha hecho fallar los primeros golpes de Santiago de Arguello. Aquí falla el gol de Arguello otro guantes. Tira a la izquierda de nuevo el campeón mundial. Sigue, sigue. Ahí está a la izquierda y la derecha por Arguello llegando a medias a la cara de Leonel. Que va hacia atrás tratando de llevar la ofensiva de la pelea. El campeón del mundo. Mueve a la izquierda, queda corto, tira a la izquierda nuevamente. Leonel Hernández es arrinconado por el campeón mundial. Está ahora saliéndose de allí. Tira de nuevo Alexis, sumar a la izquierda leve. Allí entra ahora, pega a la izquierda. Engancho, Leonel tira a la izquierda nuevamente. Tira al campeón mundial su izquierda. Queda corto con la izquierda. Es la acción del primer round por Benevisión. Allí está a la izquierda por Leonel que entró en recta clara a la cara del campeón mundial. Efectivamente llegó bien Leonel allí con la mano izquierda. Y se ve Leonel muy plantado en el ring. Haciendo defensa con cintura básicamente. De nuevo mete a la izquierda Leonel. Abriendo la guardia del campeón mundial. Es la acción del primer round. Tira de nuevo Leonel su izquierda, los guantes del campeón del mundo. Ahora se le encima, tira a la derecha, da un paso atrás el campeón del mundo Alexis Arguello. Tira a la derecha y falla el campeón del mundo Alexis Arguello. Va hacia adelante ahora Leonel, da un paso atrás el campeón mundial. Hay una izquierda por Leonel, otra izquierda por Leonel. Opre de izquierda por Arguello. Ahí está la izquierda por Arguello. No veo en el ring. El arco violento en la nariz. Leonel aquí encima prácticamente de nosotros. Tira a la izquierda Leonel a los guantes del campeón mundial. El campeón mundial tratando de llevar la ofensiva. Ahora tira a la izquierda, a la derecha. Dobló Leonel Hernández. Creo que está sangrando Leonel. Vamos a identificar exactamente el sitio donde está sangrando. Nos rompieron y ha sonado la campana finalizando el primer round. Benevisión está en el campeonato mundial. La campana mundial. ¿Qué dice? Que se estáis ocultando? ¡Y Startá. ¡Hasta el campeón mundial! ¡ ridge sólo es la 25%! ¡Si hay un campeón mundial! ¡Vamos, vamos! Comienza el segundo round, amigos. Alonel no ha asistido en su esquina porque salió con una pequeña partidura en el arco superficial izquierdo. Un gancho cortico. Vimos claramente cuando llegó. Queremos hacer agradecimiento público al licenciado Armodio Icaza, quien viajó a Caracas, Venezuela, a presenciar esta pelea y nos trajo el videotape y cedió los derechos de esta pelea a lo mejor del boxeo. Por lo tanto, lo mejor del boxeo agradece al licenciado Armodio Icaza. Allí está Leonel ahora pegando el corto con la izquierda al momento que golpeaba también al campeón del mundo. En la acción del segundo round, la izquierda y la derecha por Arguello. Y un paso corto hacia atrás, Leonel Hernández. Arguello salió a presionar un poco más en este round. Allí falló el campeón del mundo. Ya vea a Leonel, queda corto con su jab. Allí entra Leonel con dos izquierdas, una derecha, y un paso largo al campeón mundial que tiene mucho más alcance de brazo. El campeón mundial, pantalones blancos, Leonel Hernández, con pantalones oscuros en su pantalla. Allí tira Leonel a la derecha, desde atrás, desde muy lejos. Allí está la izquierda, buena, reciamente tirada por Alexis Arguello, campeón del mundo. Va hacia adelante siempre Alexis Arguello. Para los que tienen televisión a colores, Alexis Arguello tiene pantalón blanco y franjas azules, y Leonel Hernández tiene pantalón color vino. Completamente el campeón mundial. Tira a la izquierda, Leonel la peca en el guante del campeón mundial. La amenaza con la izquierda de Arguello, ahora tira a la derecha, abriendo la guardia de Leonel Hernández, que va contra las ocas. Allí está la izquierda, buena, por el campeón mundial. Leonel Hernández da un paso lateral, tratando de salirse donde quiera encerrarlo, el campeón del mundo. Siempre hacia adelante Alexis Arguello, con la mano derecha engatillada completamente, esperando el momento para soltar la facha, al gancho de izquierda, al campeón mundial. Está tratando de acercar a Leonel en las cuerdas. Arguello se tiene mucha confianza, en esta pelea de acuerdo con lo que se está viendo. Yo creo que va a tener que tirar golpes, para infundir más respeto. Allí está, ya viendo, ahora pega abajo, Leonel Hernández. Esta pelea está siendo transmitida en directo por Delio Amado León y Carlos Bracho, de Benevisión, Venezuela. En forma de offer, casi un gancho. Allí está la izquierda, nuevamente, por Leonel, repite la izquierda, tira ahora a la derecha, y la izquierda de gancho de Rafael Diabú. Y la izquierda también, buena, por Leonel Hernández. Es la acción de acción de a Leonel a pelear. Y hay dos de ella, ahora, por el aspirante de Leonel Hernández, a la cara de Arguello, tratando de coger confianza cuando suena la campana. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos para el tercer round. Vamos para el tercer round de la pelea. Leónel tuvo un buen final en el último medio minuto anterior. Fue un buen gancho izquierdo. Aunque la presión se ve por el huello hasta el momento. Es el hombre que va buscando la ofendida. Volvió a pegarle a Leónel bien con su mano izquierda. Bueno, y se está pronunciando una hematoma allí en el ojo. De Leónel en el ojo izquierdo. Se le está cerrando el ojo. La hematoma está tomando características que pueden ser decisivas en el transcurso de los rounds. Allí hay un buen gancho izquierdo de Leónel Hernández que le tomó la iniciativa al campeón del mundo. Ahora cambia golpes con él. Allí pega arriba ahora el campeón y abajo. Leónel Hernández trata de cerrarlo en la esquina de la cueva. Y a la derecha Leónel Hernández. Cuento de izquierda de Leónel. Un golpe de izquierda de Alexis Arguello. Allí está la izquierda por Leónel Hernández que tiene prácticamente cerrado el ojo izquierdo. Es la acción del tercer round. Allí le toma la ofensiva a Leónel. Le mete a la derecha al campeón del mundo. Ahora tira de nuevo a la derecha. Venga ahora a la izquierda. El ojo en el cortico al campeón del mundo por la izquierda por Leónel. Herrecio sin lugar a dudas es de Arguello. Ha pegado en corto reciamente y ha movido a Leónel. Leónel mirando ahora hacia el centro del ring. Leónel empieza a ahogarse. Como tú dices, se le está cerrando el ojo izquierdo. Yo creo que el trámite de la pelea se le puede poner largo así. Y yo creo que así lo ha comprendido. Y por eso ese cambio de golpe que inició. Estamos buscando un desenlace violento. Allí ya vea al campeón del mundo. Tira a la izquierda a la derecha. Llega a la cara de Leónel. Tirada por el campeón mundial. La derecha en recta. Allí tira ahora a Leónel Hernández. Y su izquierda pega al costado. Cuando fallaba el campeón del mundo que pega ahora con su izquierda. Allí está nuevamente el job de Leónel Hernández. Es la acción del tercer round. Tira a la izquierda al campeón mundial. Pasando el golpe a Leónel Hernández. Mirá, fue la derecha. Y la izquierda por la derecha. La derecha y falla. Y falla también al campeón del mundo. Entonces izquierda. Lo sorprendió. Le ha robado la ofensiva. La iniciativa a Leónel. Ahora tira a su derecha y a la izquierda. Pero un poco desordenado este último ataque. Allí está a la izquierda en recta por el campeón mundial. Que luce fresco, de verdad. Muy tranquilo. Muy sereno. Confiado, diría yo. La izquierda de nuevo. Por Arguello. Entrando a la cara de Leónel. Leónel ya vea. Allí está a la izquierda por el campeón mundial, Arguello. Es la acción del tercer round. Leónel doblando un poquito ahora sin tirar las manos a la media distancia. Alexis Arguello acaba de recibir una oferta para la revancha con Rubén Olivares por una bolsa de 150 mil dólares. Posiblemente la oferta más alta que se le ha hecho un peso pluma. A la izquierda y a la derecha a la cara de Leónel. Es la acción del tercer round. Cuando Leónel se desplaza con velocidad, le roba la ofensiva al campeón mundial. Los pocos golpes efectivos que ha dado Leónel ha sido por este motivo. Ahora, tratando de salirse el aspirante, tira dos izquierdas. Suena la campana finalizando el tercer round. ¡Vamos! El famoso clima. ¡No estás! ¡No está! ¡Yeah! ¡Bravo! 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 Vamos, amigos, para el cuarto round del combate. En la esquina de Leonel, Camacho y Lazar Castillo hacen esfuerzo por rebajarle la hematoma grande que se le ha hecho en el ojo izquierdo. Estamos ya en el cuarto round del combate. Bien, amigos, efectivamente, la acción es para el cuarto round. Les decía a ustedes que cuando Leonel se emplea con la velocidad le roba la ofensiva al campeón mundial, los golpes efectivos que ha logrado pegar Leonel ha sido precisamente a base de velocidad robándole así la ofensiva al campeón mundial. Leonel Hernández tiró su mano derecha sin mayor efectividad en la acción del cuarto round. Sigue con el ojo bastante cerrado Leonel Hernández. Ya ve a Arguello marcando el jab levemente sin ninguna efectividad. Allí entra Leonel, tira a la derecha y ya pasó el golpe del campeón del mundo. Dos izquierdas, ahora tira una izquierda a Leonel Hernández. Leonel buscando un golpe violento en realidad. Está tirando los aviones por allá arriba. El campeón trata de cerrar a Leonel Hernández. Le sale Leonel. Es la acción del cuarto round. Ahí está llaveando Leonel unas dos veces seguidas a los guantes de el campeón del mundo. Otra izquierda por Leonel. Trata de pegar abajo, Leonel Hernández no llega. Ahora con la izquierda arriba a la altura de la frente del campeón mundial. Tira a la derecha, la pega en el antebrazo. Hacia adelante, el campeón del mundo, Leonel moviéndose, girando ahora. Tira a dos izquierdas. Una derecha que pasó al campeón del mundo. Y ahora... Hay una molestación contra el árbitro. El señor canto en pie para Leonel Hernández. Ya vea Alexis Arguello. Trata de encerrar a Leonel. Leonel se sale hábilmente hacia el centro del ring. Tira a la izquierda, el campeón del mundo, Arguello. Ahora pega un gancho de izquierda. El venezolano, el aspirante Leonel, lo cogió de sorpresa con este gancho de izquierda. Ahora tira a la derecha y pasa al golpe. Abajo la izquierda ha fallado dos aviones. El aspirante, Leonel, tira a la izquierda al campeón del mundo. Ahora tira a la derecha en recta. La pegó claramente en esto allí en la cara de Leonel Hernández. Que gira. La metió entre los guantes. Hacia adelante, el campeón del mundo. Es la acción del cuarto round. Leonel ahora dando unos pasitos. Tira a la izquierda, nuevamente Arguello. Hacia atrás, Leonel Hernández. Es la acción del cuarto round. Ahí está Leonel tirando su jab. Tira también al jab, Alexis Arguello. Tira a la izquierda, el campeón del mundo. Trata de encerrar a Leonel en las hogas. Leonel ahora entra con la izquierda. Una izquierda buena por Arguello, el campeón del mundo. Otra izquierda por Arguello. Va hacia atrás, Leonel Hernández. Mueve un poco el torso ahora. El aspirante, Leonel. En este round ha trabajado bien la izquierda de Arguello. Leonel se sigue moviendo para ponerse fuera del alcance. Incluso recibió una derecha fuerte en la mandíbula. Ahí están a la media distancia en el centro del ring. Alexis Arguello tira a la izquierda y la izquierda también de Leonel cuando suena la campana. No, 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 no. Se le quita la llave a una mano, pero bueno. Se le metió un gancho en el hígado. Que Leonel después vaya corriendo. Se le fou para la izquierda. Se le falló ya desviéndole una derecha. the the . Quinto round de la pelea, Arguello y Leonel. El mismo trabajo en la esquina, a pesar de que en esta oportunidad a Arguello le cambiaron un poco el aire, González. Sí, y también el árbitro le quitó la grasa a Leonel, que tira un buen gancho de izquierda, falló al otro. Ahí va el ataque ahora a Leonel Hernández. Tira una izquierda y una derecha a Leonel Hernández. Hacia adelante sigue Arguello, moviendo su mano izquierda. La acción del quinto round, ya vea el campeón del mundo. El árbitro le quitó la grasa que tenía el venezolano cuando iba a salir de su esquina. Mal ataque ahora, Leonel pega a la derecha, a la izquierda, el buen gancho. Y cuando se emplea, repito, con velocidad, le resta ofensiva. O sea, le roba la ofensiva. Allí tira a la izquierda, el campeón del mundo, hacia atrás, Leonel. Entra con el upper de izquierda, falla al campeón mundial, Alexis Arguello. Lo toca ahora con la izquierda en recta, llegando bien a la izquierda. Ha trabajado bien últimamente a la izquierda, Arguello. Está sangrando ahora, lo partió ahora. Está partido, Leonel Hernández, en el fómulo derecho. Está sangrando ahí, hay un paquete. Está sangrando en el alto del otro lado, por el otro ojo. El gancho ese corto que pegó a Hidelio es cortante, Arguello, con esos golpes corticos. Indiscutiblemente que tiene fuerza. Allí está en la parte ahora, Arguello, un echeado ahí, una gacha, cruzando a Leonel. Que está sangrando mucho, tiene una herida bastante peligrosa, Leonel. Sin embargo, valientemente trata... Está jugando a Leonel, porque en realidad se le está poniendo la cosa difícil, porque ahora la herida está sangrando del otro lado. Ahí se pide a la derecha. Pero Leonel valientemente ahora tiene que jugarse. Ahí está la derecha de Leonel, un echeado, una por Leonel Hernández. De la herencia de la izquierda. Allí lo agarra Arguello ahora, con una perversión. Ahí está a la izquierda, por el campeón mundial, que trata de cerrar a Leonel. Leonel tiene una buena derecha, y la pega en la cara del huello. Otra derecha por Leonel Hernández. Otra izquierda por Leonel, valientemente en este quinto juego. De las piratas de Solano, que pega otra derecha. Ahí está la izquierda, por el campeón del mundo. Otra izquierda, por el campeón del mundo, Leonel Hernández, hacia atrás. Hay una herida bastante seria. Otra izquierda, por el campeón del mundo. Está sangrando por esa herida en el fómulo derecho que tiene ahora Leonel Hernández. O sea, que tiene un ojo cerrado en el izquierdo, y una herida profunda en el fómulo izquierdo también. En el fómulo derecho. Allí está el jab nuevamente. Ahí va Leonel con su izquierda abajo. El campeón mundial tratando de castigar ahora. Leonel lo consigue, está yo con la derecha, pero le pegó a la izquierda. Allí está Arguello a la esquina. Encerrado Leonel, se sale ahora. Es la acción del quinto round. Hacia adelante ahora el campeón. Mete la izquierda en recta a la cara de Leonel Hernández. Otra izquierda y otra derecha por el campeón. La pasó a media. Leonel, que mete su izquierda abajo. Allí está la izquierda. Sigue haciendo el trabajo el campeón en la herida. Tira a la derecha a Leonel y falla. Es la acción del quinto round. Hacia adelante el huellos. Suena la campana finalizando el quinto round. Y aquí vamos a ver en la esquina a Leonel Hernández. Vamos a ver si es posible cerrar allí. Para que vean ustedes la herida que tiene el árbitro, creo que está solicitando al médico de la comisión. Allí van ustedes a Eleazar Castillo. También sube el señor León Figueroa. Tiene una herida bastante profunda, Leonel. Efectivamente, por lo menos sangrante. Van a dar un dos hilos de sangre bastante grueso del fómulo derecho de Leonel, del fómulo inferior. Y el fómulo izquierdo es el superior que se le ha cerrado. El trabajo de Arguello con la mano izquierda, sinceramente, ha sido demoledor. A pesar de que a Leonel le ha puesto bastante coraje. Le ha puesto bastante... Ahí tienen ustedes el replay. De los cruces. Ahí le pegó bien Arguello con su mano izquierda. Leonel entra con su derecha por arriba del hombro. Pero el round anterior fue bastante violento. Ese que ven de espalda, cada entrenador, Eleazar Castillo. Tratando de tapar la herida. Efectivamente, se la han tapado. Camacho ahora se está sintiendo con la bolsa de hielo. Y vamos para el sexto round de la pelea, amigo. A la segunda, tercera parte del combate. Viene el campeón del mundo tratando de apurar ahora en este sexto round. Salió con esas intenciones de esa esquina. Tira a Leonel a la derecha y falla. Ahí está a la izquierda por Leonel Hernández. Leonel Hernández trata de cambiar golpes con el campeón mundial, Alexis Arguello. Ahí está Arguello pegando con su izquierda. Tira a la derecha y falla. Entra con el hombro de izquierda. Falla también. Se sale Leonel rápidamente de las cuerdas. Ahí está a la derecha y la izquierda por el campeón del mundo. Tira de nuevo al hombro de izquierda que pasa a Leonel Hernández. Leonel Hernández pega a la izquierda y la derecha arriba. Es la acción del round número 6. Sigue llaveando el campeón del mundo. Tratando de abrir más la herida de Leonel Hernández. Que por ahora no está tan grato. Venevisión está aquí en el campeonato del mundo. Allí está en una esquina Leonel recibiendo castigos. Sin embargo se sale tirando su mano derecha en forma de offer. Tratando de quitarse de encima al campeón que pega a su izquierda. Arriba y abajo. Otra izquierda por Alexis Arguello. Llega en recta a la izquierda a la cara de Leonel con bastante facilidad. Moviendo la mano izquierda al campeón del mundo. Ya ve a Leonel. Allí está a la derecha por el campeón del mundo. Va hacia atrás Leonel Hernández. En su propia esquina se sale ahora de las hojas. Buscando el centro al ring. Tratando de pelear desde afuera. Pero allí desde afuera ha entrado la izquierda en forma fácil por el campeón del mundo. Alexis Arguello. Al ataque a Arguello. Tratando de encerrar nuevamente a Leonel. Leonel trata de sorprenderlo. Tirando la derecha por encima del otro. Ahora se sale pegando su izquierda. Otra izquierda por Leonel Hernández. Allí va a la izquierda del campeón del mundo. Tira a Leonel su gancho de derecha. Una derecha y una opuesta izquierda por el campeón del mundo. Leonel está en la propia esquina. Se sale ahora tirando por la izquierda. Una dos veces seguidas. Lo trata de encerrar Alexis Arguello. Y Leonel ha salido tirando golpes de la situación que nos luce crítica. Ahora le tira a la derecha recientemente. La pegó tratando de tumbarle el brazo. Va a Leonel al ataque. Falla con la derecha. Recibe una izquierda del campeón mundial Alexis Arguello. Alexis Arguello amenaza. Va hacia atrás nuevamente. Leonel contra las hojas. Otra izquierda por el campeón del mundo. La izquierda sigue siendo demoledor el trabajo de Arguello con la mano izquierda. La izquierda tiene que buscar un golpe que pueda ayudarlo a decidir la pelea. Porque se le está poniendo ya bastante difícil. Fija en efecto la izquierda del campeón mundial. Lleva entrado con relativa facilidad a la cara de Leonel. Y el hombre cortico preparándolo para meterle a la derecha. La derecha arriba. Otra derecha de Arguello. Otra izquierda por Arguello. Arguello castigando a Leonel. Leonel tratando de pasar los golpes. Pero lo cogió con una derecha en corto. Leonel. Bacando los golpes. El campeón del mundo y se corre. Se salió bien a Leonel Hernández. Una situación que estaba bastante crítica para él. Arguello al ataque nuevamente. Llevando los percibos de la pelea. Pega abajo a Leonel Hernández. Pega también Arguello. Suena la campana finalizando el sexto round. ¡Volio! ¡Volio! Un día la entrada con relativa facilidad a la cara de Leonel. Y el hombre cortico preparándolo para meterle a la derecha. La derecha arriba. Otra derecha de Arguello. Otra izquierda por Arguello. Arguello castigando a Leonel. Leonel tratando de pasar los golpes. Pero lo cogió con una derecha en corto. Leonel matando los golpes. El campeón del mundo y se sale. Se salió. Bien, vamos al séptimo round. El árbitro le quitó grasa a Leonel nuevamente. Se le cubría la herida. Tratando de contener la sangre que brota de esa herida. Ha sido una pelea muy limpia. Vamos a decirlo así. A pesar de que ha habido sangre. Ha sido una pelea muy limpia. El campeón es un caballero. Y Leonel siempre también lo ha sido en el ring. Bien amigos, esa es la acción del séptimo round. Allí va Arguello. Se ha mantenido a raya con la izquierda a Leonel. Ahora le pego a la derecha. Queremos nuevamente dar nuestro reconocimiento de agradecimiento. Al licenciado Armodio Icaza, quien nos trajo el videotape y los derechos de esta pelea para presentarla. En este es su programa Lo Mejor del Boxeo. El trabajo de Arguello ha sido con la mano izquierda. Con la derecha no le ha hecho daño. Con la izquierda ha sido verdaderamente cortante. En el round anterior sí logró conectarlo. Y vimos en el replay una derecha que la asintió bastante Leonel Hernández. Allí está nuevamente la izquierda del campeón. Falló a la derecha. Se sale Leonel hacia el centro del ring. Hacia adelante Arguello. Es la acción del séptimo round. Arguello tratando de encerrar a la derecha. Uy, que tira a la derecha. Ahora. Hacia adelante Arguello. Allí está una derecha tremenda. De Alexis Arguello. Que ha sentido a Leonel Hernández. Pasó a la derecha de Leonel ahora. Se sale, pero está sentido con esta derecha. Creo que es la segunda que logra neta el campeón mundial. Allí está el gancho de izquierda y la derecha de Arguello. Hacia atrás Leonel. Ha sido un trabajo constante de Arguello. Allí se le encima a Leonel con su mano derecha. Ahora pega a una buena izquierda el campeón del mundo. Offer de derecha del campeón del mundo. La izquierda de Arguello entra nuevamente fácil a la cara de Leonel. Leonel trata de sorprenderlo con una derecha. Y recibió una derecha en cortica tirada por Arguello. Hacia atrás ahora. Leonel. Pasó a la derecha. Vaya a la izquierda el campeón del mundo. Da media vuelta y se sale Leonel. A la media distancia. Al centro del ring. El ojo de Leonel. El ojo izquierdo completamente cerrado. De Matoma. Una izquierda en recta. Ahora está sangrando por la nariz. Leonel Hernández. Después de esta pelea vendrá la de Esteban de Jesús. Contra Jessy Lara. Está sangrando también ahora por la nariz. Leonel Hernández. Ya ha terminado amigos. El octavo round. El séptimo round. Lo alto. También va a decir a Jesús también. La de Jesús también va a decir. El que ustedes ven atendiendo a Alexis Arguello es el panameño Curro Dosma. Quien después de haber peleado Arguello con Ernesto Marcel. Fue contratado de manera exclusiva para que se encargara del entrenamiento de Alexis Arguello. Y fue él quien lo llevó al título mundial. León Hernández. Bastante castigado. El trabajo en la esquina de Leonel ha sido muy bueno. Porque Leonel sale a veces en round que sale como un cristo. Y en realidad se le ve que por lo menos el maquillaje que le hace lo recupera bastante. Por lo menos en la parte estética. Bien amigos. Seguimos con ustedes aquí con la acción de round 8. Entró ahí hacia el opel de derecha del campeón mundial. Hacia atrás Leonel Hernández. En la propia esquina de Leonel. Arguello lo está preparando. Con izquierda. No tira a la derecha. Se sale Leonel Hernández. Leonel ha tirado un poco a golpes. Cerrado aunque no tira golpes. Abajo a la izquierda de Arguello. Arguello tira a la derecha ahora. Y creo que está dominando completamente. Ha controlado la pelea Alexis Arguello. Todo controlado. Ahí está llaveando el campeón mundial. Falla a la derecha. No tira a sus manos Leonel Hernández. Es el octavo round. Ya vea el campeón del mundo. Otro jump. Por Leonel. Lo ha tirado a la derecha. Reciemente ahora hay una derecha de Leonel. Sorprendiendo a Alexis Arguello. Es la acción del octavo round. Cancho de izquierda por Leonel Hernández. Pegó por encima del hombro del campeón mundial. Yo creo que Leonel tiene que tirar más golpes. Tiene que ahogarse más. Porque al ritmo que va la pelea. Va llevando la peor parte indiscutiblemente. Y a la medida que pasan los rounds. Ahí está el campeón mundial. Ahora castigando a Leonel. Aunque trata de bajarse con él. Lo hace fallar bastante. Un buen movimiento de cintura a Leonel Hernández. Allí hay una derecha de Arguello. A la cabeza de Leonel. La izquierda falla. Ahora sin embargo pega a la derecha. Cortizca a Leonel. Tira a su derecha desde atrás. Arguello tratando de encerrarlo. Un buen movimiento de cintura a Leonel Hernández. Ahí se sale Leonel Hernández. Allí está la izquierda por el campeón del mundo. Es la acción del round 8. Leonel tiene que bajarse con él. Echar el resto. Porque a estas alturas la situación es muy crítica para él. El trabajo de Arguello ha sido de goleador. Se cayó Leonel con una derecha tremenda. Lo cogió. Allí la están cortando. Se levanta Leonel. Pero está bastante mal. Abre la cabeza. 5, 6, 7, 8. El árbitro le pregunta cómo se siente. Pero está sentido Leonel Hernández. Ahí va el ataque. Ahora Alexis Arguello. Tiene la izquierda. A una derecha. Ahí está Mercedes Leland Hernández. El campeón del mundo. Está recibiendo castigo. Desviarado. Cierra ahora. Leonel recibiendo castigo. Pegando allí al campeón del mundo. Va por la izquierda y va por la derecha. Interviene al árbitro. Y le levanta el brazo a Alexis Arguello. Yo creo que no está haciendo bien el árbitro, Emilio. Leonel no tenía nada que buscar allí. Y el castigo que está recibiendo es bárbaro y le puede repercutir. Sinceramente, amigos, a pesar de que el árbitro es nicaragüense, yo creo que lo ha hecho maravillosamente bien. En favor de la integridad de Leonel. Vamos a ser justos. Vamos a ser deportistas y vamos a ser sinceros. Lo que estaba recibiendo Leonel en esa esquina podía traerle una repercusión posterior bastante mala para él. Bien, amigos, en el octavo round ha terminado el combate. Vamos a ver seguramente el replay para que ustedes observen el castigo tremendo que estaba recibiendo. Allí está, nuevamente la acción. Observen cómo acorrala después de tirarlo a la lona y al conteo de ocho segundos. La verdad que estaba a merced. Allí lo tira con una derecha tremenda. Tuvimos la oportunidad de cronometrar el conteo del árbitro y lo único que no estamos de acuerdo es con el tiempo que tomó para el conteo, ya que lo cronometramos y nos dio 15 segundos. Sin embargo, consideramos que la pelea fue muy bien parada. Bueno, y ustedes ven ahora el ring que se ha llenado de fanáticos y ven ustedes la bandera de Nicaragua que está siendo exhibida por los fanáticos que han venido a alentar al ídolo Arguello de Nicaragua que ha ganado con la vía del knockout técnico. El juez intervino cuando Leonel, indefenso en una esquina, estaba recibiendo una verdadera lluvia de golpes después de recibir un knockout con la mano derecha de Arguello que le cruzó por sobre su mano izquierda llevándola a la lona por el conteo oficial de ocho segundos. Leonel, repito, se levantó en malas condiciones y Arguello no perdió tiempo y rápidamente exaltó un ataque violento sobre Leonel en una esquina no dejándolo salir de la esquina. Leonel se había quedado sentado sobre la zona y el referí para evitar un castigo innecesario y quizás peligroso decidió detener el encuentro. Arguello es cargado en hombros por los amigos que tiene aquí en Caracas que han venido por cientos desde Panamá y desde Nicaragua. Hay excursiones desde Nicaragua y de Panamá que han traído cientos de Panamá y de Panamá.